Las palabras son engañosas, es mejor hablar con colores y emociones. Bienvenidos a Frenesí en el Nexo. Solo soy yo haciendo cosas que hago yo. Nada sospechosa. Se han generado súbditos. Frenesí en el Nexo. ¡Esto! ¡Eso hace problema! ¡No te gustó! ¡Guau! ¡No te gustó! ¡Este hace problema! ¡Gracias! 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 ¡Fora! ¡Gracias! 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 ¿Más despacio? ¡No! ¡Rápido! 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 ¡Añade! Tal vez Niko sienta atracciones de aloja. ¡Fíjate a la gente, pájaro! ¡Esto! ¡Fíjate a la gente! ¡Fíjate a la gente! El equipo ha derribado una torrecheta. ¡Bola! ¡Allate! ¡Bola! ¡Bola! ¿Estás cumando para los jugadores? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!